Perseguía la libertad Le atrapó la oscura verdad Vente conmigo a pasear Conozco una luz más allá Pasando las estrellas la verás Un momento de calma tan fugaz Donde todo confluye tú verás Cara a cara a la realidad No era más que una sombra, nada más Simplemente emulaba la verdad Un instante que dejo de pensar Le huyeron las olas del mar Y tomar lo indomable y ya está Más arriba del cielo vendrá Fruto de un paraíso mortal Y encontrar la espiritualidad La realidad La realidad La realidad Tengo encendido el motor Nada lo puede parar Ahora el que manda soy yo Amo y dueño del lugar Me he decidido a alejar Y una pesada carga Voy ligero de verdad Y mi alma se larga Cabiz bajo caminé Mil calles tan oscuras Y en tu mirada Y en tu mirada Encontré mi taza Toda locura Por dios Dadme de beber Nada es hacia mi ansia Se manifiesta en poder Me ahoga en la abundancia Y voy a subir un globo Desde aquí lo veo todo yo Tú tratas de escocerte Yo vomito Yo vomito Puro oro Déjame con tus cuentos Mi historia la escribo solo Nadie quiere problemas Me comí el barro de todo Y hoy me encuentras aquí En el otro lado Sin duda lo viví ¿Qué te está pasando? Es como no estar aquí ¿Qué me estás contando? Sin sonido Sin sonido Decidir Emito desde el cuarto Todo cuanto escupí Pa' arriba y tan alto Y cayó sobre mí Maldición y espanto Hoy echado a vivir Corre y llaro al canto Si acabo es el fin Me voy con mis cantos Resuelvo otra mañana Porque me da la gana Y ya perdí las ganas De perder siempre Y la misma jugada Y es que no me dije nada Mi espada cansada Mi espada cansada A toda velocidad Panada y gano Tiempo haciendo nada Hoy vale lo que quiero Hoy vale lo que quiero Un tesoro de la mente Hoy siento Hay que vivir el cuento Que estoy más despierto Dejo que me lleve el viento Solo un poco más contento Y del fallo acierto Siempre dar al centro Una vida entera Antes concierto Despertando Muerte en un desierto Solitario Siempre Nadie quiere verlo Sangra y canto Lientes Esto Que ocupa todo mi tiempo Mi cabeza ardiendo Un fuego avivado Un fuego avivado Por el viento Y sigo molesto Vomitando Todo lo que detesto Saco brillo a esto Mis restos Que hay que hacer Estiro el momento En cada frase Y nace Una paz violenta Que enfurece Y crece Como nunca 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 Desfallece Un niño Que se mece Dentro Y aunque rea Verde Siento Intensamente En la pesada Caractera Muerte El mal Que habita en todo Se levanta en mi Y lloro solo Por favor No entres Vete Déjame Ya pronto estaré bien La vida es VIVJ Y ahora contigo aprendo a caminar, tiene sentido, me resaltaste y me enseñaste a amar, el mundo es mío y nadie más lo puede, como los del frío, donde la muerte me vino a encontrar, es mi destino, abrí los ojos, me hiciste mirar, hoy te lo digo, son mis motivos y no siento más, pequeño amigo, sigas en busca de la libertad, no dudes ni un segundo, que la vida me va a encontrar, te traje a un mundo, movido por malicia y soledad, entiendo que me quieras reprochar. Soy frágil, tengo igual debilidad, regalo lágrimas al despertar, y no contemple al tiempo regresar, yo solo tengo fe en continuar, y acabado mi viaje, esperate allá, tu ala no perpetua que nos bañará, la sangre derramada pagará, la inmunidad, la muerte quieta, pagina en blanco que no escribirás, mi mano muerta dejará de hablar, y mis canciones me recordarán. Escondido en la profundidad del mar hundido, ha batido y batido por las olas, me digo, ¿por qué motivo he llegado a haberme tan perdido? Muerto de frío y por tan estrecho camino, y confundido, despierto, y en un terrible hastío, y un nuevo comienzo a la muerte, he vencido, Te quiero conmigo, vamos, sigamos nuestros caminos, juntos abrazados, como dos buenos amigos. Es hora de despertar, la noche acabará, ven conmigo en busca de la aurora, que mágico renacer, suberte a este corcel, con extensas caderas galope. Solo quiero caminar, y verte despertar, y velar tu descanso por siempre. El sol no se esperará, soy un rayo de luz, dentro de mi oscuridad temprana. Que nunca llegue mañana, salta conmigo ahora, por la ventana, despacito y en silencio. No les despiertes, deja que duermen sus sueños, y nacer a la vez del vientre del cielo. Y nacer a la vez del vientre del cielo, y crecer sin parar, mira como vuelo, y volver a empezar, emoción nuevo, y nunca regresar, a este puto infierno. ¡Gracias!